Lo que siento por ti es genial 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 Y yo, en seguir, con mucha pasión, en seguir Soy esencial, yo con inteligencia, porque tengo paciencia, porque eres para mí Lo que siento por ti es genial, es algo real, es especial Lo que siento por ti es genial, es algo sentimental, muy especial Oye, quiero que sepas algo Para mí eres algo mal Lo que siento por ti es genial, es algo real, es especial Lo que siento por ti es genial, es algo sentimental, muy especial Yo te conocí, después de la razón, en seguir Y yo, yo sentí, sentí la pasión, en seguir Y eres genial, perfecta y de hoy, una chica especial Lo que siento por ti es genial, es algo real, es especial Esta canción es dedicada a todo lo que quiere, a su compañera ideal Pero recuerden, todo es el tiempo de Dios Lo mejor es una relación pura, acompañada por el maestro Esencial Y ahora Questa estructura